¡Aleluya! ¿Dónde están los que decían Aleluya? Dice, ¿dónde están los que decían Gloria a Dios? Estamos, seguimos estando, en los parques, en las plazas, en las calles. Aleluya. Mirá, si alguna vez te pierdes en algún aeropuerto y nadie te atiende, empezá a gritar Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que aunque no entiendas el idioma, alguien te va a reconocer como cristiano. ¿Sabes por qué? Porque la palabra Aleluya no tiene traducción. En japonés, en chino, en francés, en inglés, en todos los idiomas, es igual. Alabanzas a Dios, ¿eh? Quiere decir. Quiere decir que si estás perdido, empezás a decir Aleluya, Aleluya, algún cristiano se te va a acercar y le va a decir, ¿qué te pasa? Levantemos las manos al cielo. Señor, en esta noche estamos aquí porque tú nos convocaste. Padre querido, estás aquí, Señor. Te necesitamos como nunca antes. Padre, te pedimos que nos bendigas en este día. Señor, toma autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Rompe las cadenas y los yugos. En el nombre de Jesucristo Nazaret, rompemos las cadenas de las maldiciones ahora. Rompemos los yugos. Desbaratamos las obras del diablo. Y proclamamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, salvación, salud, libertad y vida, por los méritos de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aplaudamos al Señor mientras tomamos nuestros asientos. Por favor. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí con nosotros? Por supuesto que Él está. Yo quiero hablarles algo especial hoy. Algo que nunca debemos dejar de hablar debido a la importancia que tiene en nuestra vida como cristianos la convivencia con el prójimo, la convivencia con la sociedad. Como nación, la convivencia con el mundo. La convivencia es lo más importante en la vida cristiana. Y lo que hace que nosotros podamos crecer, podamos vivir en paz, podamos vivir quieta y reposadamente. Lamentablemente, es algo tan difícil de lograr y tan importante para Dios. Podríamos decir que es tan importante como que si nosotros fallamos en esto, no podemos acercarnos a Dios. Quiero hablar de esto sabiendo y teniendo la experiencia porque son muchos años de predicar. Venimos recién de México, de estar allí en dos ciudades, del impenetrable allí en el Chaco y sucesivamente estamos permanentemente recorriendo pueblos, ciudades y aldeas, no solamente ciudades, donde Dios nos permita que la iglesia se una para predicar y son lugares donde hay necesidad, ahí estamos. A veces yo digo, ya a esta altura las multitudes no me dicen nada. A veces me llama alguno por allí lejos, en algún país, me dice, tenemos un estadio con 70.000 personas que lo están esperando. Y yo le digo, bueno, si es por eso no se preocupe, foto con multitudes ya tengo, no necesito más. No es eso lo importante. Lo importante es hacer lo que Dios nos manda en el tiempo y en el lugar correcto que Dios quiere que estemos, por supuesto, que eso es lo más importante. Ahora, ¿de qué le quiero hablar hoy? Bueno, hay una oración que yo desde chiquitito me la enseñaron de memoria y la repetía todos los días, así me habían enseñado el Padre Nuestro, ¿sí? Y yo creo que no hay otra oración en el mundo que no sea tan conocida y repetida como el Padre Nuestro. Pero así como conocida y repetida es de no cumplida. porque si nosotros cumpliríamos esta oración que nos dejó Jesús, los discípulos le dijeron Jesús, enséñanos a orar porque claro, veían que Jesús oraba y las cosas ocurrían. Enséñanos a orar y yo creo que en el Padre Nuestro podemos tomar versículo por versículo y podemos descubrir que gran parte de la Biblia están en esta oración. porque si Jesús nos enseñó esto es porque era muy importante. Por eso quiero tomar un pasaje de esta oración del Evangelio según San Mateo capítulo 6 quiero tomar el verso 12 el verso 14 y el verso 15 para que tomemos de alguna manera conciencia el por qué. Porque a veces leemos los diarios vemos los acontecimientos y nuestra pregunta es ¿pero cómo? ¿por qué? Y yo creo que muchos de esos ¿por qué tienen que ver con esto? Por eso nosotros tenemos primeramente que cumplir esta parte de la Biblia que es tan importante porque si queremos conservar nuestra felicidad nuestra paz nuestra alegría nuestra familia queremos conservar una vida tranquila y en paz debemos vivir conforme a lo que esta palabra nos enseña y dice el Padre Nuestro que esa es la oración más repetida en el mundo y si la cumpliríamos el mundo sería un paraíso lamentablemente no lo es porque a pesar de ser conocida y repetida no es cumplida miremos el versículo 12 quizás alguno pueda pensar bueno pero yo ya lo sé sí pero no es solamente saberlo hay que vivirlo porque conocerlo no me dice nada esto hay que vivirlo hay que practicarlo y si nosotros lo hacemos vamos a ser muy felices y las personas que están a nuestro alrededor van a ser felices también pero si no lo vivimos y no lo cumplimos va a haber mucho dolor a nuestro alrededor y dice la Biblia en este pasaje evangelio según San Mateo capítulo 6 verso 12 dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores el verso 14 dice pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas vuestro Padre os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas si no perdonamos no podemos ser perdonados quiere decir que podemos tener una vida entera en la iglesia pero si nosotros guardamos odio resentimiento rencor nos alejamos de la gracia y nos alejamos de Dios porque Dios claramente nos dice si tú no perdonas yo no te perdono porque es tan importante esto porque porque dice mas si no perdonéis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras porque es tan importante esto muy simple si nosotros vemos el por qué se destruyen las familias las crisis vemos las guerras en el mundo yo creo que las guerras tienen directamente una relación directa el odio el rencor y el resentimiento puede más que la razón no importa de qué manera termine pero lo importante es la venganza porque eso es el odio venganza entonces lo más importante que nosotros podemos tener es poder practicar dice mira lo que dice la Biblia dice Efesios 4.32 antes de ser sobrios y venirnos unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros como también Dios nos perdonó a nosotros ¿sabes que el 70 u 80% de las enfermedades físicas y psicosomáticas tienen que ver directamente con esto? ¿y cómo lo sé? son cerca de 40 años ministrando atendiendo gente de a miles en cada campaña cada día yo recibo un informe de todas las personas que son ministradas de los casos de los testimonios que recibimos y cuando empezamos a mirar las estadísticas vemos claramente que el 70% de las enfermedades físicas como psicosomáticas tienen que ver con el odio el rencor y el resentimiento es duro ¿verdad? pero ¿sabes? está bueno porque debemos examinar cómo está nuestro corazón porque de él mana la vida sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿quién habitará en el santo monte de Jehová? el limpio de manos y el puro de corazón entonces no tenemos nosotros ni siquiera la oportunidad y la posibilidad de odiar tener rencor resentimiento no la tenemos ¿por qué? muy simple porque nos aleja de la gracia de Dios debemos perdonar cual fuere la maldad o cual fuere la crítica o el juicio que hicieran contra nosotros porque si nosotros guardamos en nuestro corazón el resentimiento o rencor estamos alejándonos de la gracia de Dios y yo puse aquí para desarrollar este pasaje ¿no? que padre perdona mis deudas aquí empieza la historia perdona mis deudas quiere decir que nosotros somos ¿qué? deudores a Dios entonces el primer paso es que yo pueda recibir la gracia y el favor de Dios pero ¿cómo hago para que Dios perdone mis deudas? ¿no? padre perdona mis deudas tengo una deuda con Dios todos tenemos una deuda con Dios y bueno alguien que tiene mucha plata podrá decir bueno ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? yo le pago la deuda a Dios quizás Rockefeller Trump alguno de esos cuando le diga mirá que tú tienes una deuda con Dios ¿cuánto cuesta? bueno empezá a sumar y si empezamos a sumar y lo que la Biblia nos enseña no tiene precio aunque tengas toda la riqueza y el oro del mundo y le dices Dios acá está todo el oro del mundo ¿está paga mi deuda? no ¿por qué? porque tu alma vale más que todo el oro y la plata que hay en la tierra nadie puede pagar saldar la deuda que nosotros tenemos con Dios padre perdona mis deudas yo le pido a Dios que perdone mis deudas ¿sabes qué? muchas veces la gente cree cree que yo le prometo a Dios que me voy a portar bien no sirve no es por votos bueno, bueno le prometo tampoco es por promesas ah me voy de rodillas de acá hasta tierra del fuego tampoco eso te va a traer el perdón la deuda no la va a pagar con caminatas ni votos ni sacrificios ni promesas ni dinero entonces bueno no es suficiente ¿por qué? ¿por qué no es suficiente que yo la pague con dinero? que yo haga caminatas que haga votos que haga sacrificios ¿por qué? ¿cuál es el precio? entonces cualquier cualquier persona bueno ¿cuánto cuesta? el precio de la deuda que nosotros tenemos con Dios la Biblia dice claramente la paga del pecado es muerte la deuda se paga con la vida pero Jesús no dice perdona mis deudas eso entonces quiere decir que hay ¿cómo puedo hacer yo para poder recibir el perdón de mis pecados? la paga del pecado es muerte bueno ¿cómo pagamos la deuda? ¿de qué manera? mira hace dos mil años en un monte el Golgota pasó algo Jesús fue llevado a la cruz por su propia voluntad él estaba dispuesto si la paga del pecado es muerte y el pecado entró por un hombre Adán así entró la maldición entró la muerte para poder pagar la deuda era necesario sacrificar a un justo sin pecado para que nosotros podamos atrapar y arrebatar la bendición de la vida a través de él para eso Dios eligió a Jesús Jesús caminó en esta tierra sin mancha y sin pecado él cumplió la ley cumplió los profetas caminó y en él no hubo pecado alguno él como hombre enfrentó el pecado si nosotros miramos las oraciones de Jesús había clamor dolor padre pasa de mí esta copa él estaba enfrentando al pecado como hombre el mismo infierno vino sobre él y Satanás quería llevarlo a la muerte para terminar con el plan de Dios eso era pero Jesús allí lo clavaron en un madero yo diría que la cruz era la guillotina en aquel tiempo en la silla eléctrica allí deberían morir los más perversos pecadores de todo Israel y del mundo ahí en la cruz esa era diríamos la silla eléctrica en aquel tiempo y a Jesús lo llevaron como más vil pecador y lo clavaron en la cruz así que los que lo miraban se lo merece porque los que están allí en la cruz es porque hicieron mucho daño y se merecen morir en la cruz no sólo él había dos masas uno a la derecha y uno a la izquierda y ahí estaba Jesús imagínate el sufrimiento que él sentía porque lo que él sufrió y lo que él padeció mira lo patearon lo escupieron lo golpearon las cosas que no le hicieron lo colgaron en el madero y cuando ya estaba ahí en el madero Jesús sus fuerzas flaqueaban él en un momento ya que veía que la vida se iba dijo dos palabras consumado es y entregó su espíritu allí en ese momento en el cielo había silencio Jesús estaba pagando la deuda que todos nosotros habíamos cometido contra Dios él dijo yo la pago yo pongo mi vida y allí en la cruz cuando dijo consumado es y entregó su espíritu la tierra tembló se sacudieron los cimientos de la tierra se oscureció todo allí en ese monte vino como como una oscuridad total el velo del templo se rasgó allí en el cielo se consumaba el juez el padre estaba firmando el decreto y el decreto era que el sacrificio de Jesús era para la salvación de todos aquellos que crean en él en el cielo de alguna manera se puso el sello el sello del cielo diciendo está hecho consumado es la salvación del hombre la vida eterna a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del calvario aleluya así fue el juez del cielo dijo hecho está pero Jesús descendió a los infiernos y en el infierno había fiesta porque ellos no se lo imaginaban la que se les venía porque ahí en el cielo se decretó ya estaba hecho la salvación del hombre la vida eterna la paga del pecado es muerte para los pecadores pero a través de un sacrificio de un justo el justo no muere ahí estaba Jesús resucitando Jesús descendió a los infiernos la muerte estaba yo me acuerdo yo me imagino que habría champán del mejor ahí brindándolo se abrazaban saltaban y la muerte me la imagino bien grandota así gordo y la muerte se pavoñaba ahí en el infierno como diciendo vencí ahí está ahí está entregó su espíritu vencí claro estaban esperando que venga quién Jesús que llegue allí a los infiernos como algo vencido derrotado así pero de pronto ¿qué pasó? ¡Bloom! se abrieron las puertas del infierno y allí no llegó un Jesús vencido llegó el Rey de Reyes Señor de Señores el Salvador de la humanidad tomó al diablo a la muerte del cuello y le dijo muerte ¿dónde está tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá fuerte el aplauso a Jesucristo ¡Aleluya! Jesús venció la muerte la muerte fue derrotada la vida a través de Cristo es la que llega yo recuerdo el día que llegué por primera vez oí hablar de Jesús puedo asegurar que el Espíritu Santo estaba allí ¿sabe por qué? porque el audio era tan malo que yo entendía de cuatro palabras una pero comencé a llorar entendí por el Espíritu Santo me di cuenta que yo era un pecador ¿sabe qué decía yo? yo soy un hombre bueno no le hago mal a nadie hipócrita pero yo necesitaba a Jesús ese día con mi esposa levantamos las manos llorando los dos entregándole nuestro corazón a Jesús y mientras yo estaba llorando allí frente a la cruz esa cruz vacía ya Jesús no estaba en la cruz como que de pronto puedo percibir que Jesús me tendía la mano pero todo esto en ese momento como una una visión yo me encontraba en ese lugar como solo casi yo me daba cuenta que estaba un mundo de gente a mi alrededor no me daba cuenta y que Jesús me tendía un papel un papel que era de esta manera doblado y cuando yo recibía ese papel llorando miraba ese papel y decía en ese papel padre yo he dado mi vida por Carlos Carlos a partir de ahora me pertenece yo pagué la deuda que él tenía contigo y ese recibo no estaba firmado con tinta sino con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del calvario por todos nosotros aleluya tenemos el recibo firmado con la sangre de Jesucristo y no hay diablo que puede ir contra eso cuando él cuando él cuando él resucita llevó en su mano llevaba en su mano las llaves y las escrituras de la tierra porque Satanás cuando venció al hombre le quitó las llaves y las escrituras de la tierra Jesús la recuperó y en la otra mano traía cautiva la cautividad la reconciliación del hombre con Dios y traía algo más la autoridad que Dios nos dio como iglesia y como pueblo os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo y nada os dañará en el nombre de Jesucristo somos invencibles ante el infierno aleluya tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret amén amén cuando tú le dices Satanás ¿sabes las veces que el diablo yo agarraba te ato diablo y me decía tú no puedes tú no puedes ¿cómo no puedo yo? tú no puedes yo no puedo pero el que está aquí dentro Jesús te venció en la cruz diablo sujétate suelta esta vida en el nombre de Jesucristo Nazaret porque os doy potestad de hollar toda fuerza al enemigo y nada os dañará tenemos autoridad legada en el nombre de Jesucristo de Nazaret ¿lo crees? yo lo creo de hecho que lo puse por obra y funciona entonces las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia pero tenemos que cumplir lo que este libro nos enseña tenemos nosotros que vivir conforme a la enseñanza que Dios nos ha dado en este libro quizás si nosotros supiéramos el poder que tiene el perdón yo siempre comento una cosa el odio nos detiene en el pasado el odio nos detiene en el pasado muchas veces cuando ministramos personas me hablan de papá me hablan de mamá me hablan de sus fracasos en la vida quizás esposo esposa y me comentan y me dicen lo que han sufrido o los maltratos a veces que recibieron o personas que fueron abusadas y violadas que difícil es perdonar que difícil es perdonar cuando fuimos maltratados quizás abusados parecería que es imposible parecería que eso no tiene solución pero siempre digo lo mismo el que no perdona no puede ser perdonado y el perdón no es un sentimiento porque a veces es tan duro lo que sufrimos que decimos pero yo no puedo perdonar esto el perdón no es un sentimiento es una decisión yo el día que levanté mi mano tomé la decisión de aceptar a Jesucristo cuando yo levanté mi mano simplemente tomé una decisión cuando confesé su nombre y le dije Jesús te pido perdón por mis pecados ven a mi vida yo te necesito allí comencé a sentir el sentimiento pero antes de eso no entonces el perdón no es un sentimiento es una decisión por eso muchos sufren están enfermos tienen depresión la Biblia dice mientras cayé envejecieron mis huesos las heridas del alma enferman el cuerpo cualquier científico médico te lo puede decir cuando hay aflicción de espíritu dolor en el alma enferma el cuerpo cuando nosotros logramos sacar a desarraigar ese odio ese rencor esa raíz de amargura que hay en nosotros automáticamente la consecuencia el efecto desaparece y comienza el poder sanador del perdón a obrar en nuestros cuerpos para sanarnos entonces qué importante es entonces que sepamos esto fíjate lo que dice la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 verso 15 mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados mira yo fui al diccionario busqué amargura y tienen la amargura tiene un significado ¿verdad? la amargura es pena aflicción disjusto y por qué después se transforma en odio rencor y resentimiento fíjate bien la raíz de amargura la amargura es eso y la raíz es esto una raíz crece hacia el interior de la tierra absorbe nutrientes sustancias necesarias para su crecimiento una raíz de amargura es algo como una planta la raíz la ponemos en la tierra y comienza a penetrar porque necesita nutrientes necesita alimentarse de los nutrientes de la tierra ¿para qué? para crecer y plantamos un arbolito así chiquito y de pronto vemos como va creciendo las raíces van dando alimento para que ese árbol crezca si usted alguna vez tuvo la oportunidad que se le rompió una maceta o la rompió para plantar una planta o poner una planta más grande o poner una maceta más grande porque la planta creció usted fíjese algo las raíces se envuelven toda la tierra raíces 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 si alguno sabe esto si lo ha hecho sabe lo que le estoy hablando usted ve tantas raíces y las raíces que están haciendo están abrazando la tierra que está dentro cuando la pone la tierra las raíces se abren y siguen para abajo y sigue creciendo la planta pero ¿qué pasa? esas raíces en el alma hicieron lo mismo que hacen cuando están en una maceta en la tierra apretan el alma destruyen arruinan el alma y allí comienza nuestra alma herida y lastimada comienzan las enfermedades comienzan los problemas comienzan las depresiones comienzan el pánico comienzan todas las enfermedades que dependen del área psicosomática y aún física producto de ese odio de esa raíz de amargura que nosotros dejamos crecer aquí dentro por eso que importante es entender lo que Jesús dice en este pasaje en el Padre nuestro el que no perdona no puede ser perdonado nosotros debemos matar ese germen del odio si el mundo no cumpliría esto que dice la Biblia si el mundo perdonaría no sufriríamos guerras y voy a decirte algo eso que está en tu corazón quizás sanidado de cuando eras chico o cuando te hicieron algún daño o alguien que te perjudicó o alguien que crees que te hizo mal y está ahí esa herida en el corazón te quedaste en el pasado porque el que mira el pasado el odio es el pasado el odio es lo que pasó atrás y el que se queda de espaldas mirando el pasado pierde el futuro sea un hombre sea una familia sea una empresa sea un país si nosotros nos quedamos mirando el pasado pasa el futuro y nos perdemos el futuro no te pierdas el futuro hay un futuro maravilloso para tu vida para tu familia para lo que viene por delante si en esta noche tú reconoces que debes perdonar y aquel que perdona será perdonado los cielos se van a abrir y la bendición de Dios y la salud vendrán sobre tu vida vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo aleluya no deje que la raíz de amargura siga presionando tu alma y te puedo contar mira cuando yo empecé las primeras campañas era uniófito en un montón de cosas lo único que sabía que se manifestaba la gente y no sabía qué hacer pero se sanaban bueno una mujer que fue sanada de una artritis tremenda me dijo mi primera y la segunda campaña creo que era yo todavía ahí podía ir a las casas de todo que me pedían todos los vecinos me pedían y yo iba a las casas de todo la verdad es imposible pero bueno me dijo una mujer dice mi mamá está en una cama hace años no camina tiene un asma que no puede casi respirar hay momentos que parece que se muere dice podés venir a orar por ella porque mi familia está toda acá y quiere que bueno digo termino la reunión y voy bueno cuando termine la reunión éramos como 12 14 ella y la familia a ver a la mamá que estaba con asma crónica paralítica hacía 3 años que no caminaba que estaba permanentemente angustiada y en agonía y con ataques de asma bueno estaba ahí yo me acerqué y le di la mano y le dije abuela ¿cómo estás? yo como una persona cuando está enferma bueno la familia se quedó toda afuera yo estaba con la hija entonces yo le dije bueno te quiero presentar a Jesús lo aceptó a Jesús bueno entonces voy a orar por ella pongo la mano para orar y siento que el Espíritu Santo me dice estás llena de odio dile que perdones wow abuela le dije mirá ¿a con quién estás enojado enojada? decime porque el Espíritu Santo me dice que tenés que perdonar yo no como que era digo bueno digo bueno pero si el Espíritu Santo lo dice abuela pensá entonces le digo señor ¿qué? y como que siento que era con una nuera el problema entonces le pregunto a a la hermana le digo escúchame ¿cuántos vos tenés hermanos? sí, sí varios dice ¿cuántas nueras? y tres wow le digo dame los nombres pero Mirta, María y Juana pongamos bueno entonces yo le digo pero abuela ¿por qué no pensás bien? ¿tenés algún problema con algún familiar? no dice no dice ¿cómo me dice eso? yo dice no tengo problema con nadie imagínese siempre fui una mujer buena una santa buena entonces le digo ¿cómo se lleva con yo le voy a preguntar algo ¿cómo se lleva con su nuera María? ah María es un amor dice no lo sabe cómo cuida a mis nietos cuando me los trae acá perfumados pintaditos arregladitos y es una preciosura no es bueno creo que era Rosa Esther y el otro nombre no me acuerdo pero le dije y decime ¿cómo te llevas con Rosa? y ahí se produjo el seño desanimables es una bruja me decía no deja que mi hijo venga venga a verme no deja venir mis nietos es una bruja esa mujer abuela usted me dijo que no tenía pero con esa bruja sí me dijo entonces le dije bueno abuela le voy a decir algo si usted quiere que yo me quede y ore por usted tiene que perdonar a Rosa me mira parece que revivió le salía fuego de los ojos le digo yo la voy a ayudar usted usted quisiera perdonar me hace bueno yo la voy a ayudar repita conmigo señor Jesús yo perdono a Rosa ya está ya está me dice no 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 señor Jesús yo perdono a Rosa señor Jesús ya está le digo no no está señor Jesús yo perdono a Rosa no no repita bien Rosa dígame diga Rosa Rosa otra vez Rosa ahora diga señor Jesús yo perdono a Rosa señor Jesús yo perdono a Rosa más fuerte a quien perdona es decir Rosa a Rosa bueno dígalo otra vez tres veces cuatro veces cinco veces se lo hice repetir en la medida que lo iba repitiendo como me daba cuenta que su su rostro se iba como como esa cara de odio se iba yendo cuando terminamos de orar después que ella dijo yo perdono a Rosa y ya me di cuenta que ya había el Espíritu Santo había comenzado a actuar yo le dije bueno y me di cuenta porque los ojos comenzaron a brillarle y en un momento dos lágrimas cayeron por sus ojos y dije ya está ya el señor comenzó a hacer la obra la perdonas a Rosa me hizo sí si viene si viene que vas a hacer la voy a recibir la vas a recibir le vas a pedir perdón ya ya le pedí perdón ya está ya pedí perdón ya está porque la verdad me decía yo la perdono ya la perdoné bueno y vamos a orar ahora mira le puse la mano pegué una orada así pero ya está yo ya hacía falta llorar le dije señor como estaban todos mirando bueno ahora le digo ahora abuela levantate y me miró y dice no no puedo levantate bueno sentate en la cama se sentó en la cama mira le volvieron los colores ya estaba rozagante parecía que hubiera revivido y le digo bueno ahora decime qué pasa con tu pecho dice ahora dice no sé puedo respirar bien bueno ahora te vas a levantar y vas a caminar no sí podés ya Jesús entró el poder sanador entró podés y entonces cuando se puso de pie y dio el primer paso el segundo paso el tercer paso y enfiló para la puerta ahí estaba toda la familia mira se llamó un escándalo gritaban saltaban y la vieja se puso a bailar ahí no sé todas las cosas bueno perdonó y Jesús la sanó hay poder en el perdón hay poder en el perdón los matrimonios necesitan perdón y yo para terminar voy a leerte algo esto ocurrió tengo muchos pero es un tema que más me gusta contar una familia, un matrimonio esto ocurrió en el año 2005 en el estadio de Morón mire acá hay todo testimonio todo es perdón pero quiero dice este testimonio dice así llegamos a la puerta del estadio deportivo Morón por separado mi esposa Brenda y yo era la última noche de la cruzada misión cristiana mensaje de salvación en la ciudad de Morón del año 2005 apenas nos saludamos con la mirada yo y mi esposa después de convivir los últimos cinco años como extraños en la misma casa finalmente hacía varios meses que estábamos ya separados de hecho cada uno subió lentamente a una tribuna diferente mientras yo lo hacía comencé a recordar la historia de nuestro matrimonio Brenda y yo nos habíamos casado en el año 1989 Brenda era cristiana yo no al convivir su paz me impactó tanto que quise también yo acercarme a Jesús fuimos felices hasta el año 2000 nos apartamos de la iglesia y comenzamos a vivir de espalda al consejo de Dios perdimos el trabajo y la casa Brenda buscó ayuda en el ocultismo y todo fue peor fue internada con neumonía y anemia pesando 30 kilos menos de su peso normal recordé cuando nuestro hijo Isaías desde que tenía solo siete años oraba a Dios pidiendo por nuestro hogar volviendo a la noche de cruzada en Morón mientras me ubicaba en una butaca me preguntaba si podría Dios darnos la oportunidad o si ya era demasiado tarde Brenda había decidido quitarse la vida si Dios no hacía un milagro en nuestra familia esa noche la culpa y la condenación la abrumaban nos sentíamos incapaces de podernos perdonar perdonar mutuamente y salvar nuestro hogar pero a medida que escuchábamos los testimonios de los milagros y las alabanzas comenzamos a creer que lo que era imposible para los hombres era posible para Dios la noche era clara el aire era fresco las estrellas brillaban como nunca a medida que la palabra de Dios era predicada ráfaga de fe y esperanza recorrían las tribunas y estremecían a las 30 o 40 mil almas que llenábamos ese lugar cuando el evangelista pidió que pasaran adelante aquellos que querían empezar una nueva vida de la mano de Jesús y perdonarse Brenda y yo nos mezclamos entre la multitud por separado porque bajamos de otras tribunas con la mano en alto el césped del estadio se cubrió totalmente de gente la hermana Mariana Condia oró para que las familias sean sanadas y el corazón de los padres se volvieran a los hijos y el de los hijos a los padres Brenda cayó al piso como fulminada en ese momento yo la veo sentimos el toque poderoso de Dios llegamos al estadio separados pero nos volvimos juntos por primera vez en mucho tiempo dormimos bajo el mismo techo abrazados nuestros dos hijos y con la paz de Jesús llenando nuestro hogar entendimos que el perdón y el arrepentimiento eran el camino de regreso a la felicidad y pudimos comprobar que a pesar de nuestros errores Dios nunca dejó de amarlo hoy somos diáconos y servimos como familia al Señor que nos restauró en todo y nos dio el doble de lo que perdimos a Jesucristo que esto sea toda la gloria la honra y la alabanza el Espíritu Santo está aquí Dios puso en mi corazón esta palabra Dios quiere restaurar Dios quiere restaurar tu vida Dios quiere restaurar tu futuro Dios quiere darte una oportunidad para comenzar de nuevo pero sabes algo tienes que perdonar no importa lo que te hayan hecho yo escuché tremendas y terribles confesiones en más de una oportunidad yo tenía que llorar a veces con la persona de tanto que había sufrido pero siempre le decía lo mismo tenés que perdonar el perdón no es un sentimiento porque lo que te hicieron es muy difícil perdonar y sentirlo el perdón el perdón es una decisión simplemente tienes que decirlo Señor yo perdono y así como cuando levantaste la mano para aceptar a Jesús quizá no sentiste nada pero cuando probaste esa decisión Jesús ya abrió los cielos para bendecirte hoy solo tienes que tomar la decisión para que seamos sanados quizás tú has venido hoy por primera vez o no quizás te apartaste quizás tu corazón está herido por algo o con alguien pero si tú perdonas se va a abrir una puerta tan grande que vas a comenzar a transitar una vida totalmente diferente lo que es imposible para el hombre es posible para Dios Padre perdona mis deudas como yo perdono mis deudores decidete es el día que levanté mi mano sentí el deseo la necesidad de recibir a Jesús tomé la decisión y luego sentí la paz toma la decisión en esta noche y luego vendrá la paz necesitas perdonar levantémosla los que necesitan perdonar levantar la mano al cielo por favor levantarla sin miedo sin miedo sin miedo ¿quién no tiene algo dentro del corazón? mientras cayé envejecieron mis huesos dice la Biblia no calles más por favor no calles más no calles más abuela esa depresión que está consumiendo tu vida joven esposo esposa abuelo abuela es producto de eso mismo de haber atesorado como un tesoro esas broncas esos fracasos esas derrotas esos reclamos que hay en tu alma pero hoy Jesús quiere sanar Jesús quiere cambiar Jesús quiere transformar todas las cosas pero sé valiente levanta tu mano ahora levántala yo voy a perdonar yo quiero perdonar yo necesito perdonar y comenzar una vida nueva si estás junto quizás a tu esposo y hay problemas agarrale la mano y levanten la mano junto hoy es el día donde todo se tiene que romper donde las ataduras de Satanás tienen que ser vencidas para que una nueva vida comience a resplandecer en tu hogar para que todo comience a ser diferente ponte de pie con tu mano en alto y si tú has venido hoy por primera vez que necesitas conocer a Jesús también hazlo yo no sé cuántos pueden pasar pero aquellos los que sienten deseos de perdonar desesperadamente venga rápido venga venga aquí usted necesita perdonar no se puede ir de aquí como vino venga con su mano en alto por favor no se quede entre la gente venga 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 para aquí a ponerse a cuenta con Dios venga a ponerse a cuenta con Dios en esta noche venga a ponerse a cuenta con Dios en esta noche venga con su mano en alto y venga confesando Señor yo quiero perdonar yo voy a perdonar Señor yo quiero cambiar mi vida ven hablando con Dios pidiéndole a Dios miren un corazón constricto y humillado no despreciará un corazón frío un corazón indiferente no puede recibir la bendición del cielo ven aquí hoy confesando que vas a perdonar confesando tus errores pidiendo perdón por el odio el resentimiento que has guardado en tu corazón ven aquí al altar en esta hora a perdonar vamos a perdonar aquellos que nos hirieron que nos lastimaron aquellos que nos hicieron daño vamos a pedirle a Dios hoy y vamos a decirle Señor yo voy a perdonar yo perdono Dios si, si habla con Dios habla habla con Dios que se escuche tu voz Señor yo perdono Dios yo perdono Jesús tú sabes lo que he sufrido Dios tú sabes Dios que no tengo fuerza para seguir luchando Jesús yo perdono Dios tú sabes porque tú me conoces cuánto he sufrido cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos ahora deja que Dios venga a tu vida deja que Dios venga a tu corazón ahora que el Espíritu Santo comience a sanar las heridas de tu alma arrancar esas raíces que están aprisionando tu alma que no te dejan ser feliz yo perdono Señor yo perdono Dios yo perdono los que me hirieron me lastimaron yo perdono a papá yo perdono a mamá Dios yo perdono a mi esposa a mi esposa Señor los perdono yo perdono a esa persona que me hizo tanto daño yo perdono yo perdono yo perdono con todo mi corazón con toda mi alma Señor sana las heridas del alma ahora sana las heridas del alma ahora Dios sana las heridas del alma ahora Dios si tú has venido por primera vez si aún no le entregaste tu corazón a Jesucristo no te quedes sentado ni sentada levántate y ven aquí adelante a buscar la paz del cielo mi paz o dejo mis pasos doy dice el Señor la paz de Dios está aquí para venir sobre tu vida y tu alma no hay nada que justifique el odio el odio es homicida el odio te va a llevar a querer quitarte la vida el odio te va a llevar a la venganza y eso es destructivo quita el odio el rencor al resentimiento de tu alma hoy y deja que reverdezca tu corazón hay una nueva vida que te espera deja de apretar los dientes de tener esa cara de odio cierra tus ojos y dile Dios quiero perdonar ayúdame cierra tus ojos y dile ayúdame quiero perdonar quiero perdonar Señor quiero perdonar Dios tú sabes lo que he sufrido pero hoy quiero sanar mi alma yo quiero que tú me perdones a mí Señor si Dios si Dios si Dios el perdón no es un sentimiento es una decisión tú le quieres pedir la bendición a Dios comienza perdonando comienza sanando las heridas de tu alma comienza a decirle Dios quiero cambiar y comenzar una vida nueva Señor perdona todos mis pecados dile ahora perdona mis pecados Dios mis errores mis equivocaciones oh Dios perdóname perdóname Jesús oh Santo oh Santo oh Santo reconcíliate con la vida reconcíliate con la sociedad reconcíliate con tu prójimo Jesús dile entra en mi vida entra en mi corazón te necesito Dios te necesito Dios te necesito Dios Señor entra en mi corazón hoy yo veo la mano de Dios sobre vidas acá yo veo la mano de Dios sobre tu vida ahora dile Señor entra en mi vida te necesito Dios entra en mi vida yo te necesito ahora la mano de Dios viene sobre tu vida ahora ahí está la mano de Dios sobre tu vida ahí está el Espíritu Santo ahí está la mano de Jesús sobre tu vida hay cadenas que están comenzando a caer ahora hay cadenas que se están quebrando ahora hay cadenas que se quiebran ahora Satanás ha llegado a tu hora Satanás demonio de odio espíritu de muerte tú no tienes más parte ni suerte con ellos demonio de muerte en el nombre de Jesucristo de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret espíritu de muerte fuera Satanás ahora ahí está ahí está demonio de muerte demonio de suicidio demonio de odio fuera Satanás ahora ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está en la mano de Jesús Ahí está la mano de Jesús Caen, 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 caen Caen las cadenas ahora Caen las cadenas Satanás, diablo Fuera Fuera El nombre de Jesucristo, Nazaret Fuera, Satanás, ahora Demando que salgas ahora rápido Los colaboradores aquí Ahí está la mano de Jesús Ahí está la mano de Jesús Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Satanás, diablo Demonio de odio Espíritu de rincón Demonio de suicidio Espíritu de muerte Fuera Fuera En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la mano de Jesús ahora Ahí está la mano de Jesús ahora Caen las cadenas, caen las cadenas Caen, 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 caen Caen las maldiciones ahora Demonio inmundo de brujería Demonio de san la muerte Ahora Ahora te vas, diablo Demonio del cauchito Yo ordeno que suelte las vidas ahora Suelte las vidas ahora Espíritu de brujería Espíritu de hechicería De demonio Espíritu de brujería Sal, 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 sal ahora Sal ahora Demonio de muerte te vas Demonio de muerte te vas Demonio de muerte te vas ahora Fuera Los ojos cerrados ahora Los ojos cerrados ahora Los ojos cerrados ahora Satanás ha llegado a tu hora Satanás ha llegado a tu hora ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús de Nazaret Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Oigo río de cadenas, cadenas, cadenas Cadenas, cadenas que caen Rápido, rápido los camilleros, los colaboradores ahora Rápido, rápido, rápido Ahí está la mano de Jesús Ahí está la mano de Jesús Ahí está la mano de Jesús rompiendo cadenas Así, hermano, en el suelo, así, hermano Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas ahora Se rompen las cadenas ahora Oigo río de cadenas que caen Cadenas que caen ahora Se rompen las cadenas el chubo del diablo Satanás ha llegado a tu hora ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesucristo de Nazaret Oigo río de cadenas Oigo río de cadenas Oigo río de cadenas, rápido los colaboradores ahora Oigo río de cadenas Cadenas que caen, cadenas, cadenas Cadenas, cadenas que caen ahora Cadenas que se rompen ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay cadenas que se quiebran Maldiciones Maldiciones que están siendo destruidas ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Dile, yo perdono Señor Díselo, yo perdono Dios con todo mi corazón Yo perdono Dios Yo perdono Dios Yo perdono Dios Yo perdono Señor Yo perdono Jesús Yo perdono Dios Perdóname a mí mis pecados Perdona mis errores Mis equivocaciones Todo aquel Que quiera rendirle su corazón a Jesús Por primera vez Cierre sus ojos Y simplemente diga Jesús entra en mi vida Yo te necesito Jesús quiero cambiar Y comenzar a vivir una vida nueva Yo no quiero vivir lejos De tu cuidado Y de tu protección Jesús yo te necesito Perdóname Me equivoqué Mi familia te necesita Mi casa te necesita Yo te necesito Ven a mi vida Jesús Amén Amén Y amén